Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que en este video les voy a traer una partida que salió el otro día en directo jugando uno de los torneos que jugamos que la verdad que salió una partida muy, pero muy buena que ya saben que estos torneos son que entran dos contrarios a tu misma sala o sea, cuatro somos yo, mi hermano, y dos contrarios en la misma sala buscamos contra squad y después, obviamente yo con mi hermano jugamos separados los otros dos y hay que hacer más kills el que hace más kills gana la partida así que, bueno, muchos lo saben pero lo explico por las dudas así es el torneo, entran dos dudas a una squad y el que hace más kills gana la partida en este caso murieron los dos contrarios no me acuerdo bien cuándo pero murieron y murió mi hermano y me quedé solo versus squad la seguí jugando y me salió una partida muy, pero muy buena que yo creo que les puede gustar mucho de 20 kills lo digo porque ya estaba en el título seguro así que yo creo que puede estar muy buena la partida decirles rápido, ok, que hay un Instagram nuevo de Code Gaming TV donde vamos a subir solamente clips buenos como en este video que hay un clip que es, pero, increíble, ok así que si lo quieren ver antes de ver el video este el clip que yo les digo pueden ir al Instagram que es Code Gaming TV va a estar en el primer link de la descripción síganlo por ahí que vamos a estar subiendo clips diarios que saquemos del canal de Twitch así que eso amigos, muchísimas gracias a todos por el apoyo somos más de 70.000 en el canal y eso amigos, si les gusta el video compártanlo, comenten, denle un like y eso amigos, espero que les guste mucho yo caí para el orto ¿cuánta gente viene a Tilted? a la amigo, suerte no, no vienen muchos, eh caigo en Tilted, Franco a la mierda caí en Tilted, eh aviso cayeron bastante, vamos a la mierda, man caigo en Tilted con dos huevos así somos acá nosotros, boludo ¿qué querés que te diga? dale, dale, dale así somos nosotros, viejo chupa bien la verde Franco, record corta la bolsa imagina que te saca record record en un torneo y bueno, boludo, es lo que es saltando dale, Franco demostra dale, Franco demostra ah, me arruxéan acá de todos lados, man me arruxéan, qué bueno, man ah, me arruxéan acá de todos lados, man me arruxéan, qué bueno, man me arruxéan, qué bueno, man ah, mal son dos tipos, yo no te digo son dos tipos estoy en 12 de vida, GG ¿dónde estás? abajo de la escalera de abajo 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 no tengo curación, eh yo tengo vendaje buenísima, man lo vas a re bien, Divan seguro muerto, Toff buena buena, Flav mira el Giorgio que me chupe bien la pija, boludo Uh, ellos van bien también, eh. Ah, no, van uno. Uno. Bueno, metete el Giorgio bien en el orto, ¿ok? Dos. Me lo meto bien metido en el orto, con cariño. Ok, dale. No tengo balas de escopeta, amigo. Tírame. Sí, te quiero. Tiro a la mitad. Cinco, hermano. Ok, vamos. No, estoy bien ahora. Dejadme por mis materiales porque después me van a faltar, eh. ¿Dónde están estos pibes? Cuidado, Franco, eh. No sé si hay un agrenado por acá. Ahí veo uno. Ahí veo el escudo. Hay uno en el... A tu izquierda también, Franco, cuidado. Franco. Lo veo. Vale, tan bueno, eh. Una sopa piana. Atrasada, Franco, atrasada. Atrasada, amigo. Uno tirado. Atrasada. Dos tirados. Bien, bien, bien. Lo voy por el costado, eh. Escóndete, Franco. No ruches. Tengo uno. Bueno, y... Tengo escudos y vendas, ¿querés? Te tiré los dos, Franco. Contestame, ¿querés o no? ¿Qué escudo me diste? ¿Mini? ¿O no? Sí, ahí voy. Ok, toma. ¿Vendas también querés? ¿O tenés? Tengo dos nomás. Igual creo que me va bien. Bueno, si ahora te falta tres. Una me va a faltar. Tiro una acá. Estamos bien, tenemos cinco, tres, ocho. Bien. Y ellos tienen cuatro. Estamos bien, eh. Hay que irnos ya. Pasar por Loot Lake. De Loot Lake nos vamos para... ...Darty. Ya mismo. Ok, vamos. Tienes que farmear, Ivan. Sí. Lo primero ahora. Neut quiere entrar a respirar un poco. ¿Qué le digo? Sí, sí. Ah, va a hablar, Ivan. Hehehe. Hehehe. Sigo Juega bien, juega bien ¿Esto es cuántas kills? Cuatro, todavía no encontré una ahí en Ace A ver si no vayamos WTF, ¿Dónde me está disparando? Ah, ahí lo vi Hay que rugearles, creo, ¿eh? No queda otra que rugearles Sí, sí, no parece malo, ¿eh? Pero vieron dos, ¿eh? Con darle un enipazo, boludo, ya está, man Cuidado, cuidado Tengo el sopapa No, me agarraron de arriba No rugea al otro Fuera Fuera Está tocado, está tocado, Iván Fuera Fuera Me agarraste mucha madera, flaco Ok, vio a uno Vio a más gente, Iván Ok, a Piso creo que lo matan, ¿eh? Le sacaron mucho culo No, 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 uno ellos Tenemos diez nosotros, eh Tenemos diez Ellos tienen seis Ok Vamos arriba, eh Estamos bien Acá están, enfrente Son bots, creo Están construyendo bien Están construyendo bien Tira uno Lo he tirado uno Ah, encima son cuatro No han tenido nada Uno headshot muerto Uno Uno muy tocado El otro tocado Bueno, el otro ha terminado Tocado, tocado Me mató Me quiero rematarme Me cerró para rematarme, que rata Otro El otro ha terminado Usted va a tener una Un chico Un chico Un chico Un chico Un chico Un chico ¿Qué? Está 7 arriba Estamos 7 kills arriba Podría seguir a ellos si querés Ahora Dile uno en el directo que le excita Le excita a verte jugar Iván No, estoy muy lejos A la mierda Tengo que ir a por el... What the hell bro Mirá lo lejos que estoy ahí ¿Uno murió? ¿Dónde están las vendas boludo? Tengo que ir a agarrar esto Dejar esto Mirá que lejos que estoy man Ahí no es un saltarino oigo No tengo nada man Pero... What the fuck que dejé Las vendas dejé allá Soy más pelotudo amigo A ver si acá hay un portal Tengo suerte Igual tengo nueve vendas Y dos medikits No tengo nada man Mirá lo lejos que estoy Y ellos ahora Es que ellos están en zona ¿no? Ah, murió uno Es uno solo No, no están en zona ¿Cuántas kills tienen? Las mismas boludo Está 7 kills arriba vos ¿No hay portal? No, no hay portal no No, no hay portal no Ay, que bronca Llegar llego Llegar llego Llegar llego man Pero el tema es que... No se... No, no llegas El tema... Si llego, si llego El tema es que él lo mata mucho No, no lo sé Tengo dos medikits ¿Cómo? ¿Qué decís tanto? No lo piensas que tiene dos medikits Un minuto queda, no se Si Ah, que queda un minuto es verdad Para que corra la otra encima boludo Eso es verdad Si, o sea Te va a sacar de a dos Cuando llegue vos A eso Tienes dos medikits Para que no me vendas Claro que llega ¿Él se está pepeando o no? ¿Lo puede pepear a él? ¿O no se puede? Si, se puede Si, se puede A eso se está pepeando Es un novato Lo van a matar boludo Está contra una squad Y lo comió a zona todavía Man, es re bot Man Bueno, entonces ganamos Mejor ¿Mato a uno? ¿Está en zona? Estoy acá al lado Llego de sobra Ah, tiene un launch father el chabón Tengo placa boludo Tengo una llama Ah, hombre, vaya a la vista, ¿no? What the hell? Agarra por favor Dardo No tiene... Ah, él llega Él llega bien Él llega bien Pero él tenía gente ahí, Iván Se gana la partida ¿Cómo? Se gana una 8 todavía Bastante Bueno ¿Cuántas? ¿Entonces sigue igual? 5, 6, 7 Ok, perfecto Él me mató una A6 arriba No puedo morir, man Porque si yo muero Él juega un poco bien, boludo Y se los mata Estoy rico Tengo que ahora No tengo sniper No Se está pepeando Quiero... Quiero... Quiero cagarle las kills, man Uy... Le está dando una jugada entera Le está dando una jugada entera Le está dando una jugada entera Es rebote este chabón, Iván Lo matan Lo matan, lo matan, creo Los contrarios son botardos, lo medio Iván Deja que lo matan Lo matan Deja que lo matan Lo mataron Bueno... Ahora sí Lo matan Bueno... Que bestia que sos, flaco Es impresionante, man What the fuck Me encanta la risa que tiene Clastu, boludo Man, es impresionante, man ¿Qué onda? No... 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 Franco como siempre muerto ¿Eh? ¿Bardeando? ¿Bardeando? ¿Así que está enojado con vos este? Por eso no te contestan nada Sí, bueno, Franco está enojado conmigo ¿Por qué no le cargaste en el torneo? No, porque dejé jugar a Wowie después ¿Cómo que después? A ver, la primera ronda Que son dos partidas, Wowie se cayó Entonces me llamaron a mí para jugar Ganamos Y la segunda ya jugó a Wowie Y ahí le perdieron Claro, le dejé jugar ya a él Y perdieron No Y me echa la culpa a mí, flaco No podía hacer eso, man Estaba rompiendo códigos, boludo Ganaron la partida, tienen que seguir así, en Big Talks Mete a Wowie que juegue con Con Franco, boludo Que no saben tactiquear, boludo Ustedes juegan siempre juntos, man Dale, boludo Wowie estaba primero, man Porque siempre quiere ir solo a rushar, boludo Te dije, tengo una pistolita y me decía Vamos tilted Me saco pa' usted Rullar es bueno, igual Así jugamos contra el otro ¿Qué decís, Franco? ¿Qué decís, Franco? Espera, espera que estoy jugando Bueno Uff 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 hay alguien que le saque en un mod ay dios mio te pide la risa de te pide 17 kills remontame remontame vos plato franco sos malisimo blanco que soy carriado no entiendo como sos su hermano no entiendo como sos su hermano cerra el culo clase de la concha de tu hermana tenemos un poco fe que hace si no para de morir eh pulari WTF no man ni vos te la crees corta que hace con las escaleras despegue fin de vuelta man ese no muere les voy a arrullar me da igual la bien sacaron clip sacaron clip ya y 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